Esta es la imagen. Dicen aquí en el Congreso que está ánima en pena, camina despacio y que cuando entra a cualquier recinto se siente un frío que hiela hasta los huesos. El expresidente del Congreso asegura que lo siente. A veces la presencia se siente aquí. Hay una energía, sobre todo en ciertos lugares del Congreso de la República. El senador dice que el fantasma lo ha perseguido por un año entero, de día y de noche. Le esconde documentos, le arroja cosas y sobre todo asusta a los que trabajan en el lugar. Se cerraron las puertas de las oficinas, puertas que son blindadas. Los empleados tuvieron un poquito de pánico, de miedo. Yo también tuve miedo. Una empleada del Congreso asegura que lo vio, de corbata y traje, cruzando las puertas sin abrirlas. Y el señor salió de la pared así, de extremo a extremo, y pasó. Yo dije, veis, esto que condena. Y me dio, pues se me rezaron, fueron los vellos y salí corriendo. Pero este es el lugar más aterrador. Un viejo ascensor, en donde el espectro, según los congresistas, encierra a quienes quiere asustar. Lo que sentí fue que alguien estaba como a mis espaldas, como respirándome. Dice el senador que quieren que el alma en pena se vaya del Congreso. Y que para eso han hecho varias jornadas de oración. Con el capellano rezamos muchas veces ahí. Y vino un padre amigo mío, hizo un exorcismo. Sin embargo, la presencia sigue aquí. Muchos aseguran que podría ser uno de los tantos senadores que ya murió y que nunca se resignó a dejar el Congreso. Este es uno de los edificios republicanos más antiguos de la historia de Colombia. Y aunque nadie sabe con exactitud quién es el fantasma, muchos aseguran que se trata de un alma en pena que tiene cuentas pendientes. Por ahora, los empleados del Congreso de Colombia tienen mucho miedo de trabajar después de las seis de la tarde. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.